17 en la calle junto al pueblo, como siempre, porque nosotros venimos de la calle, estamos en la calle y seguiremos siempre en la calle, ahora victoriosos, ahora en el poder político, ahora haciendo una revolución, pero siempre en la calle. Que no se equivoquen los que hablan de la calle y jamás han pertenecido ni pertenecerán a ella. Uno andaba a los barrios de Caracas o de cualquier lugar.